Estamos contentos de una nueva edición de la feria, esta vez diferente, enfocada en primer lugar, a la espalda de mí, a un parque de maquinaria completo, como hace rato no teníamos, incluso hasta con productos importados, y adentro con un foco muy grande en tecnología. Hoy el lema de la feria es la carrera hacia una agricultura más productiva, y todo el tiempo en paralelo con lo que pasa con la Fórmula 1, de cuando un piloto no cruza la línea de llegada solo, que necesita todo un equipo atrás de ingenieros y especialistas, el campo está en un momento hoy revolucionario que necesita también lo mismo, usar tecnología, usar datos, como para hacer cada vez más eficiente y más productivo. Bueno, hoy el rol que cumple el concesionario de este lado es el acompañamiento constante, para, como te digo, hoy hay muchos clientes que ya disponen de tecnología y no la usan, entonces en primer lugar es la capacitación. Tenemos, Yandir largó tres desafíos, hoy tuvimos la oportunidad de presentar un panel con tres clientes que participaron de estos desafíos, y no solo que participaron, sino que fueron ganadoras a nivel nacional, que fue un trabajo en equipo, donde los clientes se inscribieron al desafío, el concesionario de manera gratuita los capacitó, y el foco de esta capacitación es, che, usted tiene esta tecnología disponible y no la están usando, vamos a ver cómo se usa, y medimos cuánto lo usaban antes de esto, y medimos cuánto lo usaban después, y los crecimientos que tuvieron fueron los crecimientos más grandes a nivel país, entonces eso también fue una linda satisfacción, y un lindo ejemplo de lo que necesitamos contagiar en cada de más personas. Hoy son pocos los que usan la tecnología a fondo, la idea es que al correr de los años todo explote en todo lo que tienen disponible. Hoy en día esta capacitación de la que estamos hablando hace foco en el uso de la tecnología, y para qué usar la tecnología, hoy nosotros dentro de nuestro centro de soluciones conectadas, en primer lugar podemos monitorear la máquina en tiempo real, lo que hace que cualquier alerta la curamos antes de evitar que la máquina esté parada, lo que hace un montón de ahorro en productividad. También tenemos informes post campaña, donde vemos cómo se usó la máquina, cuánto uso de combustible, y cómo podemos eficientizar este uso de la herramienta para gastar cada vez menos combustible. Y después también podemos ayudarlo en los planes de trabajo, analizando la información de las campañas anteriores, podemos ver cómo planificamos la campaña siguiente, y ahorrar semillas, ahorrar fertilizantes, ahorrar nuevamente combustible, ser cada vez más eficiente y cada vez más rentable. Mirá, uno de los ejemplos que bien mencionábamos antes, uno de los ejemplos, y que lo hicimos con una demostración en el panel que tuvimos, es en cosecha, cuando una máquina va muy rápido, el operario puede configurar, che, a partir de tantos kilómetros por hora, quiero que me tires un reporte. O las cosechadoras vienen equipadas con cámaras que ven la calidad de la semilla que estamos sacando, la calidad del grano, perdón, entonces de esa manera decir, che, este grano no me gusta, cuando hay gran porcentaje de este grano, avísame, porque algo malo está pasando. Entonces, alerta hace que corrijamos en tiempo real, y no que nos demos cuenta recién ya cuando el grano está en el silo. Entonces, estos son pequeños ejemplos de decir, che, cómo podemos hacer cada vez más eficiente la cosecha, configurando alerta, configurando el lote, configurando un montón de cosas, y te vuelvo a decir, la herramienta está disponible en muchos casos, nada más que no la están usando. Es el trabajo nuestro de cocinar y apoyarlo para que la usen. ¡Gracias! ¡Gracias!